¡Así son Luis! ¡Lo vayas a matar! ¡Ya me voy a dar el favor de pañita! ¡Luisito, cuidado! ¡Así se baila en el chilevo! ¡A ver, dice! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El que tiene que saber de chilevo! ¡A ver, a ver! ¡Dale, leisa, desbaratado! ¡Santa carne! ¡A la bola siguiente! ¡Santa carne! ¡A ver, segundo! ¡A ver, segundo! ¡Viva de la tarde que me siento tan solo! ¡No te puedo ver conmigo yo! ¡El cin通o te baila en cada ... ¡La bola también se aque yo caballada de noches delante! ¡Viene otra! ¡A ver, dije! ¡Y suelta! ¡Ah, dice así! ¡Qué preciso! ¡Ay, a empezar! ¿Por qué no te tiras, pa' ahí? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Fárguese! ¡Viva el maravilloso! ¡Viva el maravilloso! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ay, ay, ay! No nos paremos, no nos paremos Si nos paremos no cansamos A ver 1, 2, 1, 2 DJ Va ganando Va ganando Va ganando No, no, no Va ganando No, no, no Va ganando Va ganando No, no penas No, no, no Va ganando Va ganando Va ganando Vamos 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 Sir Que te duela, que te duela mi comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el rey del Chiraco, el rey del Chiraco, el rey del Chiraco, el rey del Chiraco. Guaje y el Chiraco, el patagón y el Chiraco, el chiraco, el chiraco, el limón y el Chiraco, el mandado y el Chiraco. ¡Para Nicaragua! ¡Que te duela, que te duela mi comandante aquí se queda! Daniel, Daniel, el pueblo está coge, los niños están coge, las madres están coge, los conductores están coge, los cambiadores están coge. Daniel, Daniel, el pueblo está coge. Daniel, Daniel, el pueblo está coge. Daniel, Daniel, el Chiraco. ¡Viva el santo! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el comandante de Israel! ¡Muchas gracias! Este es Luis de Maragua A ver, ¿quién quiere de nuevo? ¡Va! ¿Quién quiere de nuevo? La va a bailar otra vez Miren a los del medio, miren a los del pelo Miren a los peloncitos, a ver Ese es pelón de la cabeza Es pelón de la cabeza ... ... ... ... ... ... La que bailaba con polo le dice Matagamá y la que bailaba su mamá le dice a Poquequénal La que iba con el colgurato le dice Carabecano La que iba con el colgurato le dice Carabecano Carabecano La que bailaba con polo le dice Carabecano